muchachos me da mucho saludarles estoy muy contento de traerles un vídeo nuevo en esta ocasión tenemos este refrigerador marca Whirlpool y el problema que tenemos con este refrigerador es de que nuestro nuestra máquina de hielos no nos está haciendo hielos por acá la tenemos esta tapa yo previamente ya se la había quitado pero esta tapa meramente va así nosotros la jalamos y ahorita vamos a ver aquí nos muestra y nos dice de que la varilla abajo es para hacer hielos y la varilla arriba es para estar apagado apagado prendido este refri ya lo tengo conectado un par de días y en la parte donde donde debe caer el agua tenemos seco no hay agua entonces voy a mostrarles el día de hoy como ustedes identifiquen si es que nuestro ice make nuestra máquina de hielo es el problema si es que nuestra válvula del agua es el problema y pues corregamos el problema entonces lo primero vamos a checar que tengamos agua yo aquí previamente ya lo conecte pero digo esto se los recomiendo a ustedes hay que ver que tengamos agua yo aquí tengo una conexión improvisada no que tengo igual la manguera aquí aquí tenemos la válvula donde conectamos nuestra manguera vamos a abrir el agua y como pueden ver pues tenemos agua esta válvula siempre se recomienda que se apriete casi casi con la mano abrimos nuestra manguera abrimos nuestra manguera tenemos agua acá ya no está tirando agua entonces el primer procedimiento fue checamos que tengamos agua en la línea no ahora les voy a mostrar cómo vamos a inspeccionar y ver que nuestra máquina de hielos funcione lo primero que vamos a hacer es quitar esta tapa estamos ahí y el ref lo tenemos conectado ahorita es importante que usen algún tipo de guante verdad y aquí tenemos un pedazo de alambre como ustedes pueden ver tiene insulación aquí muy importante ya que vamos a hacer un puente de esta manera de hacer el puente vamos a probar primero que nuestro máquina de hielos funcione correctamente y también vamos a checar que nuestra válvula la que les mostré que está en la parte de atrás esté funcionando como va a ser el procedimiento tenemos este cable pelado de ambas partes y como ustedes pueden observar tenemos T y tenemos H tenemos L y tenemos B tenemos N y tenemos M primero vamos a proceder a checar que nuestra máquina de hielos funcione vamos a introducir con mucho cuidado no tocar el cable vamos a meter uno en la letra T pueden ver ahí y vamos a meter el otro en la letra H con esto vamos a hacer un reseteo de la máquina de hielos lo vamos a introducir y vamos a esperar unos 10 segundos en cuanto escuchemos un clic al introducirlo esto va a empezar a girar no lo vamos a sacar hasta que escuchemos el clic mucho cuidado es más voy a ustedes pueden escuchar el refrigerador que está trabajando voy a a bajar la temperatura estaba tratando de que se apagara el ventilador para que ustedes escucharan el clic pero bueno no me importa vamos a introducirlo aquí en la letra T y luego en la letra H mucho cuidado de no juntar los cables allá solo aquí y pueden ver empieza a girar ahí se escuchó el clic y ahí sacamos el cable si escucharon el clic clic listo ahora lo que va a hacer con eso vamos a probar que trabaje el reloj que trabaje esta barra que está abajo que esta barra debe de calentar un poco y vamos a calar lo que es el la parte que agarra los hielos y los echa hacia acá este procedimiento va a tardar un minuto tal vez vamos a seguir esperando tiene que dar un giro de 360 grados esta barra se va a mover automáticamente hacia arriba y luego va a caer cuando suba y caiga esto va a parar y ahí sabemos que nuestro reloj o nuestra máquina de hielo se está trabajando perfectamente si en caso que yo meto el cable en la T y en la H como lo mostré y no gira no gira para nada acá tampoco gira pues sabemos que el problema lo tenemos con nuestra máquina de hielos en este caso ustedes pueden ver sigue girando entonces eso nos demuestra que nuestra máquina de hielos está bien vamos a esperar a que esto suba el alambre suba ahí se lo pueden observar y empieza a subir y del otro lado también ustedes pueden ver que los dientes o la pala que agarra los hielos y los echa hacia acá también está haciendo su trabajo está reseteando les digo este proceso toma minuto tal vez un poco más de minuto tal vez en lo que hace el el reseteo pero vamos a esperar a que todo termine iba a cortar el video pero vamos a dejarlo para que ustedes vean el procedimiento completo sigue sigue girando nuestra rueda y vamos a esperar a que pare ahí como ven se detuvo todo se detuvo dio la vuelta completa hizo el reseteo entonces aquí comprobamos que nuestra máquina de hielos está funcionando bien ahora lo que vamos a pero aún así nosotros no tenemos agua ahora lo que vamos a probar va a ser la válvula que les mostré ahorita hace un momento esa válvula que está allá allí que es la válvula o el selenoide como se le llama encargado de llenar nuestra máquina de hielos de este lado tenemos la letra L y la letra V vamos a introducirla en la letra V y vamos a introducirla en la letra L con mucho cuidado repito de no tocar la parte que tenemos pelada al introducirlo ahí le estoy diciendo yo a la válvula que eche agua como ustedes pueden ver aquí no tenemos nada de agua el agua debe salir por este está un tubo que tiene aquí verdad y llenar en este caso yo lo tengo puenteado y le estoy mandando corriente a la válvula para que mande agua a este punto yo tendría aquí que tener lleno de agua o estaría llenando de agua pero como ustedes pueden ver está seco eso nos demuestra o nos confirma de que nuestra válvula de llenado nuestro selenoide eso nos demuestra que nuestro selenoide o esta válvula no está funcionando esto es el problema que tenemos ya que al ponerle corriente directamente de ella no estaba llenando de agua entonces pues ese es el problema que tenemos si ustedes no están tan seguros y quieren hacer otra prueba ahorita les voy a mostrar como también puedan probarla desde acá atrás con la ayuda de un multímetro vamos a seleccionar lo que es OMS y en la sección donde tiene la campanita cuando tocamos nuestras puntas tenemos continuidad ustedes escuchan vamos a checar ambas terminales y debemos de tener continuidad cuando checamos si ven ahí conectamos en ambos lados es un poco complicado y si ven no tenemos continuidad acá nos marca OL al no tener continuidad nos está diciendo que esta válvula no sirve también les voy a mostrar otra manera de este lado yo tengo un cable una clavija normal una clavija como cualquier cable cualquier cable clavija perdón yo del otro lado tenemos los tres cables es un cable de la luz cualquiera corriente y tierra de este lado tengo los tres cables verde, tierra blanco y neutral y negro corriente en la punta tenemos estas enchufes y que vamos a hacer aquí vamos a ponerle corriente directa a la válvula que esto básicamente este es el enoide su trabajo es abrir y cerrar cuando el manda corriente el abre y deja pasar el agua y corta vamos a proceder a conectar nuestro cable blanco en una de las patitas déjenme los conecto y ahorita regresamos y bueno aquí como pueden ver ya conectamos el blanco y el negro de este lado tenemos el enchufe y vamos a conectarlo al conectarlo a la luz le estamos diciendo a la válvula que abra y introduzca agua dentro del refri vamos a conectarlo 1 2 3 4 5 vamos a revisar al interior del refrigerador y si la válvula abrió deberíamos de tener agua aquí y como pueden observar está seco ya habíamos hecho el diagnóstico ya habíamos visto que el problema era la válvula solo lo estoy mostrando de que manera ustedes pues vuelvan a revisarlo si es que no están seguros y aquí ya desconectamos nuestro cable de la luz lo conectamos 5 segundos a la luz y pues no abrió el selenoide no abrió ahora hay dos cosas que vamos a hacer a este punto si ustedes encuentran toda la parte pues la pueden cambiar toda la parte si no bueno en este caso tal vez si tengan que comprarla toda vamos a cerrar el agua tal vez aquí tengan que comprar todo el todo el selenoide en algunos otros casos se puede retirar esta placa de metal y solamente retiramos esta bobina esta color roja solo se bota esto en este caso aquí no estoy tan seguro si es que se pueda remover pero en algunas otras viene solo la bobina arriba entonces solo quitamos esta parte roja que es la el selenoide donde pueden encontrar uno si ustedes tienen alguna lavadora vieja puede que sea el mismo ya que este tipo de selenoides son parecidos a los que traen las lavadoras donde uno conecta el agua si es que no tienen la oportunidad de agarrar toda la parte nueva y bueno concluimos con el video espero y les sea les sirva sea de su ayuda y pues solucionen el problema aquí la tapa la ponemos para atrás y listo con esto vamos por terminado el video les mostré como hacerlo desde la máquina de hacer hielos les mostré como hacerlo con el multímetro si es que ustedes tienen un multímetro y si no tienen un multímetro pues como les mostré con este cable que es un cable eléctrico con una corriente y en la punta tenemos los tres cables conectamos blanco y negro y al conectar y con tener corriente directa pues nos debe de de abrir la válvula en el momento en este caso no tuvimos agua entonces sabemos que es el seleno y espero y les sea de mucha ayuda este video y se ahorran unos cuantos pesos dólares lempiras o no sé depende del país que ustedes vivan y les sirva cuídense mucho nos veremos en un próximo video que tengan una excelente tarde me despido como siempre un placer hacer estos videos para ustedes